Gracias, Señor, te damos esta mañana, Señor, de resurrección. Sabemos, Señor, que resucitaste desde la muerte. Allí juntamente nosotros fuimos resucitados, Señor. Gracias, Señor. Bendice cada corazón que ha venido dispuesto esta mañana, Señor, para honrar y alabar el nombre del Señor Jesús. Sí, Padre Santo, porque no hay otro nombre dado a los hombres. En cuanto a los hombres, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Bendice a los hermanos que se den camino, Señor Santo, que se ha importándolos de cualquier peligro, Señor, así como también los que nos van a venir, Padre. Pedimos una doble porción esta mañana, Padre, que tú sabes que estamos necesitados de ti, Señor. Entiendan, Señor, con tu amor, con tu gracia y misericordia. Sí, Señor, Jesús, sea tu afligido, Padre, bendito, Señor, que de descuento a ser gozo de la salvación, Padre Santo. Y si hay algún enfermo, Señor, que pueda ser sanado esta mañana. Cualquier hermano desanimado, cualquier hermano que pueda salir animado y listo para seguir adelante. Sí, Padre Santo, bendice a los hombres más, Señor, San, que sea el control total desde tu pensamiento. Aleluya. El cuerpo, alma y espíritu, Padre Santo. Aleluya. Que podamos alabarte en el espíritu y en verdad. Cualquier demonio que se interponga, Señor, Padre, bendita, bendita el servicio. Señor, bendita el corazón. En el nombre del Espíritu, 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 Espíritu. Sí, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Y vamos a cantar el canto. Yo sé que Cristo viene una mañana. Aleluya. Amén. Yo sé que Cristo viene una mañana. Yo sé que Cristo volverá por mí. Yo sé que Cristo viene una mañana. Yo sé que Cristo volverá por mí. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que el día de una mañana. Yo sé, yo sé, yo sé que volverás por mí. Yo sé, yo sé, yo sé, que el día de una mañana, yo sé, yo sé, yo sé, que tú verás conmigo. La palabra poderosa por mí, la palabra poderosa por mí. No importa toda circunstancia, lo que vea en mí, la palabra poderosa por mí. Cristo desde adentro, obrando por afuera, oh, que no canto hay en mí. Cristo desde adentro, obrando por afuera, oh, que gran cambio hay en mí. Cristo desde adentro, obrando por afuera, oh, que gran cambio hay en mí. Oh, que gran cambio hay en mí. Que eso sea siempre la palabra, vive en nosotros. Amén. Amén. Y vamos a cantar el canto, Ayer un buen amigo, número 67. Ayer un buen amigo, mi amado salvador, contaré lo que te ha hecho para mí. Amén, ayer un buen amigo, mi amado salvador, ayer, oh, que no te hagan, mamán me mal lavta en mi esposa. Amén, bailando el pegado, mi amado salvador y salvo y me guarda para frente. Me guarda del pecado, me guarda de sanar, voy a estar contigo hasta el fin. Que consuela mi tristeza, me quita toda paz, grandes cosas iguales no para mí, Jesús jamás me mata, jamás me deja vivir. Soy poderoso protector, del mundo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro dictación, con Cristo puedo resistir, la victoria me asegura de la comunicación, grandes cosas iguales no para mí. Yo sé que Jesucristo, mi profundo volverá, mientras tanto me prepara un volar, en la casa de mi madre, en la silla de los días, no hay creyentes, no hay poquera de volar. Que cuando me hagan la gloria, ni empiezas a entender, hoy siempre haré su rostro, siempre vivir. Por los actos revividos, los ojos no haré, grandes cosas iguales no para mí. Al Señor yo le quiero servir, porque sé que Él me puede salvar. Y también me he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar, y también he mandado la fe. Solo espero me vengas a llevar, porque aquellos que no tienen fe, en el mundo tendré que luchar. Solo espero me vengas a llevar, y también he mandado la fe. Solo espero me vengas a llevar, todo lo que tiene que subir, esto no se podrá comparar. La gloria de Cristo al venir, a su pueblo no le tenga que dar. He peleado la batalla Señor, le diré, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar, la corona de justicia que está. Preparada la fe. Preparada la fe. Solo espero me vengas a llevar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar, y también he guardado la fe. Alaban a Jehová. Naciones todas, pueblos todos, alamantes, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén, alabar a Jehová. Naciones todas, pueblos todos, alamantes, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. 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 Muy bien, la Menace es tu palabra y la voluntad Preciosa de tu Santo Espíritu. Amén. Pedimos estas cosas, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Leemos en la Biblia de un rato, de la tierra a las nubes para ascender, leemos en la boda de lo alto, en la Nueva Rebozade, con millones y millones de cristianos. Cantaremos en el coro celestial, ahí conocemos los hermanos, en aquel celestial hogar, habrá en el aire un encuentro conmigo, en el dulce hogar, más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad, nunca no se oirá, nunca oído de inmortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios me traía, en el encuentro celestial, allí me agotan los profetas, a Isaac, David y a Nazaro también. Y a todos los patriarcas con certeza, en la Nueva Rebozadez. ¡Buenos días! No puedo destruir la gran belleza de esta mansión celestial. Con los ángeles sin coro cantaré yo, unidos en conciertos piruas. Sentados en la boda del portero, destino de esa unidad, el sol no alumbrará y no es cierto, Jesús con su esplendor alumbrará. Yo quiero el rato y el cielo, a gozar la eternidad, así verás la hermosa 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 hermosa. También veré los siete mensajeros, que son los siete espíritus de Dios. ¡Gracias! 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 Se鄭... ¡Gracias! 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 No importa que nadie lo quiera hermano Pero nosotros tenemos Nuestro amigo fiel De verdad Yo sé que Jesús Me ama De verdad Que tú eres fiel Y nunca fallarás Que tú eres el camino La vida y la verdad El consuelo en tiempos Que la tempestad Oh Señor Llenaré De tu amor Y de tu paz Que mi lazo en este día No lo pueda llegar Que tu espíritu descienda Hasta mi corazón Y que sea un prisionero De Cristo Jesucristo Es el nombre del Señor No hay otro ejemplo No hay prevención Que tu vida Mi vida Hoy venga a volar Y tu corazón pueda yo No hay prevención No hay prevención Que tú eres fiel No hay prevención Que tu amor No hay prevención No hay prevención Que se sienta hasta mi corazón Y que sea un prisionero de Cristo Gloria a Dios Que sea el nombre del Señor Jesucristo Vamos a cantar el último canto Y quiero dar la bienvenida a mi amigo Ángel Que nos está visitando hoy Un aplauso para nosotros Vamos a cantar Fue el gran amor de Dios La 64 Fue el gran amor de Dios Fue el gran amor de Dios Y a mi vida vino un día Cuando nada era Dios Cuando nada era Dios Mi amor se manifestó Fue la gracia de Dios Fue la gracia de Dios Que entre muchos me escondió Para caminar el calor Para caminar el calor Fue la gracia de Dios Las cuerdas me han caído En lugares de Dios En lugares de leitos Hoy 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 puedo alzar mis ojos Y le puedo alzar mis ojos Y le puedo sufrirme así La gracia del Señor Fue la gracia de Dios 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 las cuerdas me han caído en lugares de leído hoy puedo alzar mis ojos y ver cuál sufrir me ha sido la gracia del Señor Aleluya Aleluya solo creer solo creer solo creer todo es solo creer solo creer creo creer creer como creer como creer creer Señor 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 vamos a orar amado Padre bondadoso Dios Rey de la vida le damos gracias Señor en esta noche permitirnos en esta mañana Señor permitirnos estar aquí reunidos para honrar la resurrección Padre nos reportamos para tu servicio agradecemos Señor la vida la salud Padre todo lo que tú pones en nosotros pones en nosotros de suficiente fuerza en nuestro cuerpo para estar aquí Señor reunidos para este servicio gracias Señor por este lugar que abre sus puertas para que el evangelio de Dios sea predicado y sus hijos se reúnan para honrar y glorificar tu santo nombre Señor así que Padre nos presentamos reportamos nuestra vida para tu servicio humildemente trayendo todas nuestras necesidades Señor nuestras cargas presentando delante de ti nuestras angustias Señor pero Padre también presentando delante de ti la gratitud Señor de nuestro corazón y trayendo delante tuyo la alabanza el regocijo Señor y la glorificación a tu santo y bendito nombre así que Padre en esta mañana Señor todo asunto quedan tus manos que tu Señor obres conforme sea tu santa y perfecta voluntad de acuerdo a la necesidad de tu pueblo Padre y tú te honres Señor te magnifiques al atender al ruego de tus hijos así que Padre humildemente Señor de esa manera pedimos estas cosas y mientras consideramos la escritura pedimos Señor que la inspiración del Espíritu Santo nos acompañe que tu gran presencia sea la notoria entre nosotros y traigas algo Señor suficientemente provechoso para nuestras almas donde podamos hallar alimento espiritual a su tiempo fortaleza edificación Señor y el pronto auxilio en medio del tiempo tenebroso que nos ha correspondido vivir que la luz de tu palabra alumbre cada corazón en nuestro ruego porque pedimos eso en esta mañana para tu gloria y tu honra y que al final Padre vayamos como los caminantes de Maús preguntándonos si acaso no ardía nuestro corazón mientras tú nos hablabas en esta mañana pedimos todas estas cosas mientras consideramos tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo Amén el Señor Jesucristo les bendiga mis hermanos en esta mañana tenga la bondad de saludar a su hermano a su hermana que está al lado suyo denle la bienvenida yo me alegré por los que merecían a la casa de Jehová iremos a adorar el nombre del Señor iremos y eso es un renocijo para todos nosotros en esta mañana Amén 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 muy bien mis hermanos vamos a a ir a a un texto en la Escritura vamos a ir a la primera carta de Pablo de los Tesalonicenses primera Tesalonicenses capítulo 4 primera Tesalonicenses capítulo 4 vamos a estar leyendo el verso 16 primera de los Tesalonicenses 4 16 dice el Señor porque el Señor con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras vamos a primera de Juan capítulo 3 primero de Juan capítulo 3 y vamos a leer el verso 2 primero de Juan capítulo 3 leemos el verso 2 dice el Señor de la siguiente manera amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es el Señor bendiga la posición de su palabra en esta mañana tome su lugar por favor bien mis hermanos de alegría saludarlos vamos a verlos una vez más al estar aquí entre ustedes hoy nuestro último servicio en esta visita ya hoy es nuestro tercer domingo tuvimos dos miércoles tuvimos dos viernes tratando de continuar en la línea de pensamiento de traer algunos temas que sean fundamentales en nuestra fe revisando los fundamentos de cada uno de nosotros como creyentes revisando nuestro fundamento cristiano porque sin fundamento la casa cuando venga la tempestad va a ser derrumbada y nosotros no estamos solamente procurando hacer un club social no estamos procurando solo reunir un grupo de gente para pasarla bien eso no es nuestro propósito y vamos a tratar de mirar hoy en la enseñanza que vamos a desarrollar que hay una razón de estar aquí hay una razón real y es prepararnos para la segunda venida del señor y esa preparación es algo serio es algo delicado es algo importante es algo que debe ser prioritario en la vida bueno no de todos pero si de aquellos que aman la venida del señor entendemos que les predicamos a todos como si todos fuesen pero también sabemos que no todos van a ser entonces hablamos de las tres etapas de la gracia el recorrido las tres jornadas de la vida cristiana eso es una enseñanza y una práctica debe ser algo viviente en cada uno de nosotros todo el que llegue a ser parte de la novia del señor jesucristo tendrá que pasar por allí hemos hablado acerca de cómo de diferentes maneras desarrollamos ese pensamiento luego platicamos las cinco identificaciones definitivas de la iglesia verdadera de un dios vivo y cómo es que hay una manera de ser parte de esa iglesia todo lo que vimos el domingo anterior y las cosas o la enseñanza mejor que esa iglesia debe tener y esta semana en semana tratamos de desarrollar un par de pensamientos acerca de el nombre del señor porque pues cómo la persona va a poder creer en aquel de quien no han oído verdad cómo dirán si no hay quien les predique y la persona debe saber y comprender que el nombre del señor la persona del señor jesucristo para nosotros hoy en la realidad para prepararnos para la segunda venida del señor no es la misma persona del señor jesucristo que creen de esa puerta hacia afuera nosotros no podemos pensar cuando pensamos en jesucristo no su cabeza no puede ir a las barbas la túnica las llagas y las sandalias no eso estuvo bien hace dos mil años ese fue el cuerpo pero jesucristo fue es y seguirá siendo en esta mañana y mañana la palabra entonces nosotros tenemos que identificar quien es jesucristo para nosotros hoy obviamente lo hablamos en su momento dándole su debido respeto su honra al cuerpo que lo utilizó para pagar el precio y por nosotros en el calvario eso es indegable y en eso siempre trataremos de pararnos y caminar pero era importante poder comprender acerca de cómo el señor prometió dar a conocer su nombre de qué manera era que el señor lo iba a hacer luego el viernes estuvimos allí también platicando un poco acerca de el bautismo bíblico verdad y cómo es necesario comprender el por qué el cómo el para qué y el efecto que aquella decisión debe tomar en la vida y cómo es que se debe venir para poder proceder en ello y hemos tratado de avanzar mire cada cosa que hemos tratado de predicar en este tiempo es tratando de ayudar al pueblo de llevar una secuencia de reforzar allí cada uno de los materiales para la construcción de este edificio porque somos hechura suya dice la escritura verdad entonces somos templo de dios y el templo del señor que es este que es usted que soy yo debe ser edificado y debemos tomar cuidado de poner los materiales correctos y los materiales en su tiempo y también pues no cualquiera puede colocar ese material hay una manera hay un personal y no a cualquiera también se le da ese material porque fue enviado solo para la simiente real de Abraham entonces hemos estado caminando sobre ello anoche tuvimos una buena plática allí con los matrimonios y bueno estamos de visita siempre en el propósito que nos reúne de nuestra parte tratamos de hacer el mayor esfuerzo yo creo que de parte de ustedes también ustedes hacen su mayor esfuerzo y bueno yo siempre digo siempre que haya un predicador hay que sacarle el máximo provecho porque no siempre lo tienen y eso es parte fundamental aunque no es lo único y cada vez que tengan la oportunidad de reunirse yo les animo a que puedan hacerlo hay tiempo para todo pero primero siempre debería ser el señor estamos en una temporada en un ciclo en el que nos corresponde redimir el tiempo redimir el tiempo es recuperar el tiempo que hemos perdido y ya vivimos demasiado para nosotros ahora es tiempo de vivir para el señor y de que el señor sea el sol de su sistema y todo gire en torno al señor miércoles viernes domingo como lo hablamos anoche para los casados pues su tiempo de altar familiar su tiempo de oración siempre la devoción a nuestro señor la preparación para irnos con el señor y tratamos siempre de que el alimento pueda ser de ayuda por eso lo grabamos siempre digo no lo grabamos y lo subimos a un canal para que la gente porque el hermano Jorge le gusta hacer van a glorioso y quiera que lo vean y lo escuchen no lo subimos para ayudar al pueblo en diferentes lugares y cuando subimos el material que hablamos aquí lo subimos y se lo enviamos al grupo de ustedes verdad es con el fin de que lo miren con el fin de que lo escuchen lo espero que ustedes lo digo de buena manera obviamente pero yo espero que ustedes lo hagan no pudieron estar acá es entendible por múltiples razones no siempre pero en ocasiones es entendible pero yo espero que el pueblo se alimente porque pues es como dejar el alimento servido y nosotros tenemos suficiente alimento no es el que el alimento la nevera llena y la gente muriéndose de hambre o comiendo cualquier basura y se pudre el alimento y se vence el alimento y llegó la fecha y el que caducó y el que echaba a la basura es un desperdicio y con el alimento de Dios tenemos exceso de alimento tenemos un mensaje demasiado profundo demasiado ancho demasiado alto demasiado por donde usted lo mire hay demasiada alimento Dios nos dejó un mensaje que nos ha traído la revelación de toda la palabra y ese es el día que a nosotros nos tocó vivir y dijo la Biblia como pudiéramos descuidar una salvación tan grande entonces yo si les animo mis hermanos les invito a que sigan perseverando en la fe que se mantengan esforzados a que sigan apoyando la causa con sus oraciones primero su testimonio su vida el efecto de la palabra eso hablará más que cualquier sermón segundo tercero su asistencia es fundamental y cuarto su economía porque nada funciona si no hay un aporte económico un hogar no funciona y para que esta obra se desarrolle se requiere la fidelidad en sus diezmos y sus ofrendas y la verdad es que cuando uno diezma y ofrenda uno no le está haciendo un favor a nadie a nadie le está haciendo un favor y si se está haciendo un favor es hacerse un favor a uno mismo entonces es obediencia para eso uno no necesita revelación realmente recuerde a donde se deben poner sus diezmos y sus ofrendas el profeta fue claro en eso y nosotros somos creyentes de un mensaje dijo es en el lugar donde usted se alimente ahí es el ministerio del cual usted se alimenta dice en otra parte verdad ahí es donde usted pone sus dineros entonces ustedes tienen un lugar aquí donde se alimentan cuando digo el ministerio no estoy hablando de mí estoy hablando de cualquier otra persona verdad cualquier otra situación entonces hay un lugar que requiere siempre del soporte económico de ustedes y sus diezmos y sus ofrendas deberían ser puestos en una alfolía que ustedes tienen determinado aquí ahora que uso se le debería dar a eso no es el uso que la persona piense no es ese el uso que se le debe dar ni siquiera el acuerdo que se toma entre la iglesia el mensaje nos dice que uso se le debe dar podemos tener muy buenas intenciones pero a ese dinero hay que darle el uso que el mensaje dice que hay que darle y si nosotros hacemos lo que el mensaje dice nos va a ir bien porque Dios no puede trabajar diferente que como lo hace a través de su palabra cada pequeño detalle yo les insto a que se mantengan en oración que el Señor permita si es esa es la manera de Dios que se desarrolle una hermosa congregación en el carácter de Cristo eso es principal una congregación de creyentes del mensaje del tiempo del fin para eso estamos aquí caminando para eso es cada oración para eso es cada esfuerzo para eso es cada centavo que es puesto en la bolsa es con el único propósito de poder tener un pueblo preparado con el carácter del Señor en él el bautismo del Espíritu Santo viviendo en el corazón de ese creyente para estar listos para la segunda venida del Señor así que ese es el ánimo que queremos darle ayudarles a trazar siempre esa ruta sabiendo que dependemos única y exclusivamente de la gracia del Señor y bueno no desfallezcan en su propósito de tener un lugar sea un lugar rentado hay que hacer un buen cronograma y caminar en base a ese cronograma y que toda la iglesia mantenga sus manos levantadas para que sea Dios en su momento en su tiempo y dando o aparejando el lugar si de alguna manera pueden por ahora aparejar reparar un lugar aquí atrás y tenerlo provisional que sea provisional está bien recogen algún dinero van recogiendo como si estuvieran pagando una renta ¿verdad? hacen de cuenta que están pagando una renta guardan ese dinero van haciendo un capital con lo que ya tienen y en algún momento Dios aparejará un lugar donde puedan comprarlo y el crédito lo van a pagar igual que si estuvieran pagando una renta y ya van a tener un buen capital esa sería una buena idea si no y quieren de una vez tomar un lugar en renta también pero yo si les animo mis hermanos a que pronto tengan ese lugar no es lo mismo con todo y los buenos esfuerzos con todo y la gratitud pero nunca será igual se empieza en una casa siempre se empezará en una, en dos, en tres, en diez pero siempre será necesario tener un lugar dedicado para el Señor es lo mejor que se puede hacer y allí el Señor va a ayudar si podemos seguir viniendo nosotros o quien venga y podrán establecer el orden de la iglesia donde se mantenga la quietud donde se mantenga el espíritu del Señor donde se pueda tener un altar para que el pueblo pueda orar donde haya una atmósfera preparada un lugar exclusivo para adorar el nombre del Señor porque en cualquier caso usted va a mi casa y comemos reímos regañamos a Borjito todas las cosas se hacen ahí se tiran en el suelo juega cuenta una broma y después un culto en su casa o en la mía o en la que sea está bien por un tiempo pero no se pueden quedar así porque el lugar para el Señor debe ser un lugar exclusivo así que no os conforméis no se conformen cada vez que se va teniendo algo algo mejor hay que ir mirando como se mejoran las condiciones y siempre procurar tener un lugar de reunión será un buen propósito siempre será un buen propósito nunca dude de eso será lo mejor y de seguro el Señor nos bendecirá a todos así que siempre estaremos agradecidos por todas sus atenciones al hermano Pablo y la Mara Sonia Mara Sonia gracias por todos sus cuidados la camisa casi no me cierra hasta mañana gracias por tomar cuidado de servirnos y atenderlos no solo a mí sino a los santos preparando este lugar verdad y luego de terminar el servicio viendo también de que todo sea agradable para el pueblo eso es algo que uno valora hermana yo valoro eso ocho años y medio vivía al lado de la iglesia y uno sabe lo que es atender recibir la gente todo el mundo llega se va y la casa queda patas arriba todo queda terrible el baño ni se diga y las personas que hacen ese sacrificio y ese esfuerzo lo hacen por amor y uno debe procurar ser siempre considerado y agradecido entonces hermana yo le agradezco su disposición para servir a los santos que bueno es su hermana y Dios siga siempre ayudándoles y bueno a sus hijos que ceden sus capas una vez le toca al uno a la otra le toca al otro ya me da pena pero pero trato de de guardármela así que gracias a ellos por eso y bueno a ustedes con la confianza hermanos de permitirme llegar entre ustedes de tomar un tiempo para estar aquí no somos lo mejor seguro hay mucha gente y muchos predicadores mejor que el hermano Rivas pero yo solo trato de hacer uso de mi pequeña herramienta el pro del pueblo del señor así que les agradezco su bondad su confianza para conmigo verdaderamente que sí y pues bueno mis hermanos reciban el saludo de los hermanos allí de la iglesia de Cúcuta del pastor hermano Daniel Sotrigos del cuerpo de gobierno y todos los creyentes envían un saludo y ellos se mantienen en oración por ustedes y por estos servicios así que reciban ese saludo de la iglesia allí de la cual venimos para poder visitarles si el señor permite tal vez en unos tres meses estaremos de regreso siempre procurando hacer más pero viendo como el señor apareja los tiempos y pues hay otros lugares que también ayudamos y atendemos allá en nuestro país así que tratamos de distribuir el tiempo de la forma que mejor sea posible por el tiempo que el señor y ustedes lo permitan siempre queriendo hacer más pero acomodándonos a la situación y al tiempo presente y de acuerdo a las posibilidades que tenemos de parte nuestra y que también de parte de ustedes tienen bien mis hermanos eso era lo que quería pues tomar unos minutos para saludarles y agradecerles bien bueno creo que eso era todo lo que tenía para decirles antes de que me olvidara y bien mis hermanos no siendo más vamos a procurar de entrar en la palabra del señor y damos la bienvenida a las personas que nos visitan aquí el hijo de nuestro hermano Rudy nuestra hermana bienvenido y el amigo de nuestro hermano Junior también que ya fue saludado bienvenido gracias por acompañarnos muy bien mis hermanos vamos en esta mañana a retomar la escritura vuelva ya primera antes de San Luis por favor yo espero que estos 15 minutos no me los cuente y como siempre digo trataré de hacerlo más breve primera tesalonicenses capítulo 4 verso 16 dice el señor porque el señor mismo con voz de mando voz de arcángel con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y de nuevo primera de Juan 3 primera de Juan capítulo 3 verso 2 dice así amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es bien vamos a platicar en esta mañana de algo vamos a darle por título la aparición del señor jesucristo la aparición del señor jesucristo ahora ayúdenme de que vamos a hablar esta mañana bueno esta tarde otra vez de que muy bien no la venida del señor jesucristo la aparición del señor jesucristo y vamos a hablar allí un poquito hay una diferencia entre aparecer y venir en el mensaje por ejemplo el evangelismo del tiempo del fin el hermano dice que aparecer es una cosa y venir es otra cosa dice solo voy a leer una parte aquí ahora ya hemos visto y aún estamos presenciando la aparición del señor recuerde aparecer y venir son dos palabras diferentes aparecer y luego llegar ahora mismo es la aparición él ya ha aparecido en estos últimos días aquí con nosotros y esa es una señal de su venida él está apareciendo en su iglesia en la forma del espíritu santo mostrando que él es el mismo por cuanto el humano no puede hacer estas cosas las cuales ustedes están viendo al espíritu santo hacer entonces esa es la aparición del señor fíjese usted entonces aparecer es una cosa y venir es otra cosa la venida es al final de la aparición la aparición es todo el proceso que el señor se toma para venir ¿sabes entender? venir es acá aparecer empieza aquí mire la aparición empieza acá y todo este camino que se recorre desde que él aparece hasta que él sigue apareciendo todo este tiempo y llega hasta la segunda venida todo este trayecto es aparición todo esto es aparecer y aquí al final de su aparición es su venida nosotros debemos y es bueno es importante que podamos tener eso ahora quiero decir algunas cosas mire cuando hablamos de la segunda venida del señor la segunda venida del señor es un evento literal la segunda venida del señor es un evento literal el señor viene tres veces ayúdenme ¿cuántas veces viene el señor? tres veces viene el señor la primera vez vino a morir por su iglesia la cruz del calvario la segunda vez viene a llevarse a su iglesia y la tercera vez viene con su iglesia para vivir en el milenio muy bien ¿cuántas veces viene el señor? les dije como devolvamos la película ¿cuántas veces viene el señor? tres muy bien ¿la primera vez para qué es? para redimir para redimir gracias hermano la segunda vez ¿para qué? a ver qué pasó ¿y la tercera vez? para redimir bueno no les entendí nada ¿la primera vez ¿para qué? para redimir me quiero asegurar todos a la voz a lo que yo diga ustedes dicen todos en coro bien bonito ¿la primera vez para qué? para redimir eso ¿usted cree que es parte de eso? para redimir la segunda venida ¿es para qué? para llevarse su iglesia ¿se lo va a llevar a usted? amén ¿y la tercera venida ¿es para qué? para regresar para vivir en el milenio regresa para venir en el milenio para vivir en el milenio ¿usted va a estar ahí? amén entonces es perdón entonces es negocio suyo saber de las tres venidas del señor amén es negocio suyo el negocio nuestro es negocio suyo saber en qué venida está amén es negocio nuestro saber en qué venida estamos porque la gente todavía mira la primera venida y está bien por ahí empezó otros hablan de la tercera venida pero ¿y quién está preparándose para la segunda venida? cuando usted mira Ucrania y todo ese tema de Estados Unidos y las bombas y que cada vez se pelan el colmillo y todo eso eso va a ocurrir en el tiempo de la tercera venida amén fíjense eso es un evento más futuro todavía amén la gente se puede preocupar y qué va a pasar y aún verdad platicando nosotros con algunos hermanos y la economía sin Ucrania Rusia todo eso hermano y allá y si las cosas demoran difícil y ya hablan de la guerra nuclear ahora yo no estoy diciendo que no puedan empezar a tirarse ahí con cauchera sus piedritas no pudiera pasar pero la guerra que van a desatarse la guerra nuclear la tercera guerra mundial eso va a ser para la tercera venida del señor y usted sale y respira el ambiente y hay ambiente de tercera guerra mundial por donde la mire entonces si la gente se preocupa por ese evento y eso es la tercera venida del señor cuanto más cerca está la segunda venida del señor amén 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 donde debe estar su preocupación y la mía ahí le dejo la pregunta ese es el detalle es importante que nosotros tengamos claridad en eso entonces hay una gran confusión de carácter religioso y es que la religión pega la segunda y la tercera venida como si fuera el mismo evento y cuando hablan de la segunda venida del señor hay una confusión religiosa algunos esperan que en la segunda venida del señor el cielo se abra se extienda una escalera de oro bajen siete ángeles vestidos de blanco con alitas y unas trompetas y baje el rey vestido con unos vestidos celestiales y una corona de oro y baje por la escalera y esa va a ser la segunda venida del señor no es así no funciona de esa manera ¿verdad? mire primera tesaronicense cinco dos porque vosotros sabéis perfectamente entonces hay alguien que sabe perfectamente Pablo le está escribiendo a los creyentes porque vosotros sabéis perfectamente que el día del señor vendrá así como ladrón en la noche entonces el día del señor va a ser como ladrón en la noche pregunta un ladrón llega pateando timbrando golpeando la ventana ¿verdad? ahora ¿sí? no un ladrón viene mientras todo está dormido un ladrón viene mientras todo está inquietud un ladrón viene mientras usted se descuida un ladrón viene en la noche y hace demasiado silencio entonces la avenida del señor la segunda avenida del señor va a ser como ladrón en la noche eso no es un evento que va a salir por televisión en el momento que ocurra no eso es una avenida secreta la primera avenida del señor bueno el profeta dice solo el 1% de la humanidad supo que Jesús vino en su día dice solo el 1% sabrá hoy que Jesús vino en su segunda avenida la tercera avenida todo ojo le verá ahí cambia la escena pero para la segunda avenida es una avenida secreta para la segunda avenida no hay escándalo para la segunda avenida hay algo que debe ser manifestado y es lo que vamos a tratar de mirar allí en la escritura entonces el señor vendrá como ladrón en la noche segunda de pedro capítulo 3 verso 4 vamos a estudiar un poquito la biblia segunda de pedro capítulo 4 entonces nuestra mirada debe estar capítulo 3 perdón segunda de pedro capítulo 3 nuestra mirada debe estar en la segunda avenida del señor muy bien segunda de pedro capítulo 3 verso 4 y diciendo donde está la promesa de su advenimiento imagínese Juan el que escribió el apocalipsis dijo vengo en breve hablando el señor a través de él vengo en breve dos mil años y no ha venido la religión ha hecho un desastre hoy con todas estas cosas hoy la religión le predica a las personas un evangelio de prosperidad y que les predican de juicio quien le va a predicar de juicio para que acumular tanto dinero si esto se va a destruir la denominación o la religión espera que la segunda avenida del señor uno la ve demasiado lejana aún la iglesia romana en el credo de los apóstoles te recita el credo y dice creo en la segunda avenida pero quien sabe cuándo es un evento demasiado lejano la segunda avenida del señor es un evento confuso la segunda avenida del señor para el mundo religioso es una cosa que nadie tiene ni idea como va a ser no entienden cuál es la oído estamos hablando de la segunda avenida del señor recuerden que la aparición es todo esto y la avenida es esto el momento literal de la avenida del señor el credo los apóstoles habla de la segunda avenida del señor pero no habla de la aparición las denominaciones hablan de la segunda avenida del señor pero no habla de la aparición algunos en la denominación dicen que el señor vendrá de repente pero no hablan de la aparición de alguna manera todo el que se reclame ser cristiano saben que el señor viene por segunda vez pero no es otra cosa que una idea intelectual pero no tienen ni idea en sí de eso como es fíjese usted dice allí y diciendo donde está la promesa de su advenimiento porque el día en que los padres durmieron desde el principio perdón ya pues voy a cambiar las gafas porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación entonces fíjese que la persona dice pero cuál venía el señor ya todo está igual yo no veo nada vino el COVID que el fin del mundo el COVID ya pasó el COVID ya nadie se muere ya nadie le tiene miedo a eso y aquí estamos y todo volvió a la normalidad en los países nuestros hermano era una maravilla el tiempo del COVID todo cerrado no había bulla nadie salía a las calles los locos esos en las motos haciendo piruetas la música todo taco verdad el borracho el maldiciente nada de eso se veía hermano de nuevo usted podía escuchar los pájaros cantar de nuevo usted podía salir al balcón a respirar aire puro de nuevo usted podía salir tranquilo tranquilo entre comillas no pero usted podía salir así fuera con la careta tapabocas gafas casco y a 10 metros de distancia los demás pero usted podía salir más tranquilo y que nos iban a robar así fue nuestro país pero pasó el susto y toda la normalidad el borracho estaba desesperado en su casa porque ya no hallaba no hallaba había pedido una cerveza a domicilio eso era una locura el millar cerrado el millar está cerrado y ahora en la discoteca cerrada ese era el trauma de la gente hermano en lugar de venir y decir tomar tiempo para el señor sabe usted que la violencia doméstica aumentó durante la pandemia terrible hermano más más se agarraron yo espero que usted y yo hubiéramos aprovechado nuestro tiempo aquí parece que no pasó mucho verdad usted sabe en nuestros países todo ya en la tarde así que nosotros no podemos ignorar lo que es la segunda venida del señor quiero leer aquí el hermano Brana dice mensaje repentino rapto de la iglesia la gente vive hoy antes de la segunda venida del señor como si él fuera a enviar un cortejo de ángeles a todos los periódicos y por un año o algo así anunciándolo por todo el mundo en el periódico diciendo que en tal y tal fecha Jesús vendrá y anunciándolo por la radio y poniéndolo en la televisión y donde quiera el día exacto y la hora exacta en que él vendría ahora esa es la manera que la gente vive hoy pero Dios ha dicho en su palabra que será como ladrón en la noche cuando él venga si eso es así entonces la gente diría como el mundo piensa hoy oh bueno hay bastante tiempo será estará bien él lo va a anunciar ahí lo sabremos pero ven ustedes está anunciado pero es un anuncio secreto entonces fíjense las personas cuando hablan de la segunda venida del señor creen que eso va a ser publicado y les van a avisar oiga listense que ya el señor viene pero no es así el hermano Brown dice si va a haber un anuncio pero es un anuncio secreto fíjense la venida que es el anuncio secreto la aparición vuelvo otra vez la venida pero hay un anuncio cual es el anuncio secreto la aparición el evento de la aparición es secreto está claro eso a ver todos aquí el evento de la aparición es que cuando usted quiere decir algo secreto usted que hace usted espera que todo se vaya y ahora si venga hermano aquí es un secreto nadie debe saber eso no es algo que se anuncia públicamente así será la venida del señor dice ven ustedes eso está anunciado pero es un anuncio secreto oído es solo para aquellos quienes están dispuestos a oírlo tengo un secreto para contarle de la venida del señor no pues dígalo ahí no 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 ¿cuántos quieren oírlo? entonces se hacen aparte se separan se separan se apartan de se disponen para o sea no es algo que se va a dar allá afuera la gente en el baile en la discoteca en el mundo en su relajo en su vida perniciosa escuchando lo que no debe viviendo cualquier clase adulta los fornicarios mentirosos hechiceros todo lo que pudiera hacer la persona en toda su vida normal y que el señor nos hable de su segunda venida no quiere escuchar salir de allí pueblo mío quiere escuchar sube acá le dijo el señor en Apocalipsis 4 quiere escuchar salir de allí el esposo viene anuncio secreto cuando usted quiere llamar hey fulano pero cuando usted quiere que solo está llamando usted privadamente entonces el anuncio la aparición del señor Jesucristo es secreto es un anuncio es algo privado y para poder recibir ese anuncio hay que salir de es necesario separarse de es necesario recuerden hemos hablado de la iglesia salimos de para entrar en y poder recibir el consejo de Dios dice es solo para aquellos quienes están dispuestos a oírlo aquellos oído quienes están dispuestos también a considerarlo aquellos que aman al señor muy bien entonces para quienes son para aquellos que están dispuestos a oír para aquellos que aman al señor y para aquellos que están dispuestos a considerarlo me hago entender hasta ahí no parece que no vuelvo a empezar me hago entender muy bien entonces la segunda venida es el evento para el cual nos preparamos pero necesitamos escuchar el anuncio necesitamos conocer que es ese anuncio secreto cual es la aparición y ahí es donde está la revelación real de la venida del señor entonces vuelva primera primera a tesalonicenses cuatro vuelve la gallerita al maíz vuelva el texto lo mira otra vez este hermano dice repetición y otra vez el mismo es ya me la sé de memoria muy bien la religión se sabe de memoria ese texto sabrán que quiere decir es otra cosa diferente vamos a repetirlo lo suficiente miren vamos a leer allí verso 16 porque el señor mismo ahí ahí quien voy a necesitar que me ayuden yo sé que vinieron en ayuno eso me gusta no pasen un ayuno domingo verdad como dice el señor que cual señor el de la segunda venida el señor mismo o envía otro como dice el texto otra vez lea conmigo a la voz de tres uno dos tres porque el señor mismo con voz de mando uno con voz de arcángel dos y con trompeta de dios tres descenderá del cielo y los muertos en cristo resucitarán primero paremos ahí el señor mismo él no envía a nadie la aparición del señor tiene tres partes la aparición del señor está compuesta de tres partes bueno ese es el secreto ¿no? ¿ya lo sabía? no veo ninguna cara ni de que sí ni de que no me preocupa eso porque lo saqué del bullicio de afuera para decirles el secreto y le encuentran el secreto eso es una noticia otra vez salimos de allá y le voy a revelar el secreto no yo pero vamos a mirar la aparición el anuncio para la venida del señor el anuncio la aparición tiene tres partes primera parte con voz de mando segunda parte voz de arcángel tercera parte trompeta de Dios ¿quién descenderá del cielo? el señor mismo entonces el descenso del señor es lo mismo que la aparición del señor y lo mismo que el anuncio de la venida del señor oído con eso descenso descenso anuncio y aparición lo mismo y vamos a seguirle sumando palabras que es lo mismo entonces la aparición del señor tiene tres partes quiere decir que el señor no viene hasta que esas tres partes se desarrollen entonces si el señor viene dentro de 20 años debe estarse desarrollando hoy o si viniera mañana igual debe hoy estarse desarrollando las tres partes del descenso del señor las tres partes del anuncio del señor las tres partes de la aparición del señor el señor no puede venir oído suena como si uno estuviera limitando al señor pero yo no lo estoy limitando la palabra misma Dios puso un orden Dios el señor Jesucristo no puede venir por segunda vez hasta que se desarrollen las tres partes de su descenso muy difícil sencillo sencillo vamos a leer alemano branas dice mensaje el rapto quiero que ustedes capten eso no se les vaya a pasar por alto noten la palabra dice aquí en primera tesaronicenses que hay tres cosas que tienen que suceder antes de que el señor mismo venga estas tres cosas tienen que suceder antes de la venida del señor Jesús ahora la aclamación bien Jesús ejecuta esas tres cosas en su decencia quien las hace el señor quien ejecuta los tres pasos de su aparición el señor quien es el que hace el anuncio el señor mismo está claro eso el señor mismo porque es la venida del señor es el negocio del señor ahora pregunta cómo lo hace cómo hace él para 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 cumplirlo cómo es que él va a llegar a desarrollar aquello cómo es que yo voy a saber entonces el señor nos dio un orden esos tres pasos que usted está leyendo en la escritura es el orden del avenido del señor ve la diferencia voy a tratar de hacerse la ver un poquito mejor el señor viene aleluya gloria gloria el rabas a la bajaya él viene él viene aleluya y qué el creador los apóstoles dice lo mismo él viene pero cuando usted va a la escritura ahora yo no estoy haciéndolo para ridiculizarlos a ellos yo estoy tratando de dramatizarlo de esa manera para que usted y yo entendamos el cuadro que la biblia nos dice que hay un proceso para su venida el orden de la venida del señor el descenso del señor el anuncio del señor la aparición del señor si el señor viene mañana hoy tiene que aparecer entonces yo no estoy esperando la segunda venida del señor hoy yo estoy esperando ver su aparición no os gustó eso no cayó bien perdónenme que sacó a la religión de algunos pero vamos a mirar la escritura vamos a mirar cómo es que funciona eso porque usted no puede esperar hoy a ver el señor viene el señor viene ahí viene usted sabe las películas no porque yo he visto películas de estas del rapto se imaginan el arrebatamiento y va entonces el avión y de un momento de una noche porque el piloto se desapareció de la cabina y el bus va andando y se estrelló y viste el accidente y la mamá bajó en el coche y entonces la mamá se fue y quedó la ropa dobladita en el suelo y entonces el coche siguió y el niño lo atropelló un carro perdónenme y yo lo digo con cierto conocimiento de causa posible no para ustedes pero yo he escuchado predicadores del mensaje he escuchado creyentes del mensaje con esa idea de la venida del señor y uno dice entonces qué clase de mensaje es lo que tienen no hicieron nada no son más que unos religiosos reformados pero no ha habido un encuentro con el señor no hay conocimiento en la aparición del señor cuál es el orden de la venida del señor yo no estoy esperando hoy que el señor aparezca que el señor venga ¿por qué? porque hay un proceso dice primero voz de mando segundo voz de arcángel tercero trompeta de Dios y después viene el señor les voy a aquí a resumir porque no me voy a engranar demasiado en los tres pasos solo quiero que comprendamos el primero pero en ese proceso de aparición ocurren tres cosas la tercera voy a empezar al final de adelante para atrás la tercera trompeta de Dios ¿qué es trompeta de Dios? la reunión de los santos para encontrarse con el señor entonces de antesala usted tiene que saber que para poder encontrarnos con el señor tiene que haber una reunión universal entonces el señor no puede venir mañana ¿por qué? porque hoy todavía no hay una reunión universal paso número dos recuerden me estoy regresando para podernos reunir para podernos reunir todos nuestros cuerpos tienen que ser transformados y a usted todavía le dio la cabeza y le dio pereza levantarse y todavía nos miramos al espejo y uy una cara nueva huele a que ya estaba y no la había visto entonces no hemos sido transformados para el evento de la transformación hay algo que también ocurre la resurrección de los santos voz de arcángel resurrección de los santos los muertos en Cristo resucitarán primero dice la escritura y todavía los muertos en Cristo no han resucitado y el mensaje nos dice más o menos cuánto tiempo toma la resurrección y los muertos en Cristo todavía no han resucitado entonces yo no estoy esperando un Jesús literal hoy esta mañana o mañana a la misma hora con la corona de espinas y las llagas que venga con su túnica no saquémonos nosotros los creyentes de ese mensaje porque recuerden les estoy revelando el secreto estoy compartiendo el secreto aquí en privado esto no es para todos pero para que esa venida se dé no puede ser primero tiene que haber transformación de cuerpos tiene que haber una reunión universal los muertos en Cristo tienen que resucitar y eso no ha pasado primero voz de mando ¿qué es voz de mando? voz de mando es un mensaje traído por un mensaje para preparar el pueblo con la palabra del Señor punto entre tantas otras cosas no hay más un mensaje no un mensaje solo no un mensaje que vino ahí una palomita lo trajo un mensaje y un mensajero enviado de Dios para preparar un pueblo eso es voz eso es voz de aclamación eso es la voz de mando entonces el Señor viene antes de venir tres etapas de su venida tres pasos en su descenso la aparición el anuncio primer paso ahora sí para llegar al primer paso recuerde para llegar al primer paso usted y yo tenemos que venir a que nos cuenten el secreto entonces lo primero es que usted y yo y volvemos otra vez mire como la palabra nos vuelve a llevar al principio por eso la palabra es un círculo no una línea recta una línea recta empezó acá y terminó acá un círculo empezó acá usted levando cuando parece que termina volvió al comienzo volvió a empezar ese es el ocho es eternidad este mensaje no se agota este mensaje no es un sermón que dijimos de que predicamos como dijo una ensalada espiritual es la ensalada espiritual ni que nada este mensaje no tiene fin este mensaje es la palabra revelada este mensaje es Jesucristo el que estuvo al comienzo el que es hoy el que será mañana entonces usted y yo estábamos perdidos en pecado nacidos en iniquidad el señor nos rescató tres etapas de la gracia justificación santificación bautismo del Espíritu Santo en ese momento usted entró o sea salió de y entró a cuando usted salió de allá entonces el señor lo trajo para acá y cuando el señor lo trae para acá le dice le voy a revelar un secreto pero porque eso allá afuera nadie lo sabe porque es solo para los que quieren oírlo pues me les pregunto usted lo quiere oír porque podemos proyectarles una película de la pasión de Cristo y todos lloramos juntos ve que no nos reunimos para saludarnos ve que no nos reunimos para comer ve que no nos reunimos solo para cantar ve que no nos reunimos para pasar un buen tiempo aunque cantamos nos saludamos comemos y pasamos un buen tiempo pero esa no es la razón eso es el resultado final allá después de pero nos reunimos para otra cosa diferente usted y yo nos reunimos alrededor de la palabra para escuchar el secreto de la segunda venida del señor para escuchar el anuncio de la aparición del señor Jesucristo para entender en que paso vamos a ver que es lo que pasa poder leer las señales que está alrededor no las señales los terremotos las plagas siempre ha habido terremotos y siempre ha habido plagas eso no es nuevo lea el libro de Génesis ya había hambre había plaga el libro de eso los plagas pero que tiene que como aplica eso para nosotros hoy hay una señal los terremotos las hambres las erupciones de los volcanes si son señales claro que si yo no estoy diciendo que no son señales pero no es la más grande señal para usted esos son señales para la gente de afuera esos son señales para el pecador que testifica la naturaleza para el pecador que el juicio viene sobre ellos pero para los hijos de Dios la señal más grande de la segunda venida del Señor es la aparición no les gusta ve que no les gusta la señal más grande de la segunda venida es el descenso del Señor es la aparición del Señor es el anuncio de la venida del Señor entonces para que él pueda manifestarle esa señal esa señal no es pública esa señal es privada esa señal es secreta entonces el Señor trae un mensaje que lo saca de allá lo saca de donde de Apocalipsis 17 que es Apocalipsis 17 el mundo y las denominaciones sencillo ya póngale el nombre que quieran los nombres blasfemos que quieran esas denominaciones pero todo lo mismo seis de uno y media docena de los otros Dios envió un mensaje no lo envió en una palomita lo envió en un profeta y ese mensaje traído por ese profeta nos destepó de allá del mundo nos sacó del gallinero nos hizo darnos cuenta que éramos águilas nos subió a la altura de la roca y desde allá poder divisar el panorama con una vista diferente y entonces es donde usted puede decir la voz de mando la voz de aclamación me ha venido para revelarme el secreto pero me llevó a la peña me llevó a lo secreto me llevó a lo oculto me apartó dijo la escritura desde el vientre de mi madre me puso en separado me tomó de atrás de la majada dijo David todo aquello que Dios hizo sacó a Abraham de Ur de los Caldeos sacó a Noé de la podredumbre y lo llevó a la cima de la montaña para hacer un arca cada cosa que el Señor hizo sacó a Israel de Egipto y lo trajo a una tierra de promesa cada cosa que el Señor hizo con sus hijos con su pueblo con su iglesia cada cosa que el Señor hizo en la escritura cada promesa que Dios siempre fue salí de allí pueblo mío salí de allí salí de allí salí de allí no participen de sus pecados fue pecado incredulidad el domingo el papá de los pecados el papá de los demoras la incredulidad entonces el Señor nos saca de incredulidad y nos arrastra nos arranca a veces a la mala hoy nos pone la dificultad viene lo que sea el Señor empieza la palabra la palabra trae separación en un montón de cosas porque dijo yo no vine a traer a traer paz sino espada a poner en disensión al hijo contra su padre a la nuera contra su suegra a todo vino a traer dificultad pero nos está destetando de allá una vez nos arranca de allá ahora sí llamando su atención y para llamar nuestra atención envió dos señales una señal en la mano se ponía la mano sobre el enfermo y detectaba las enfermedades pero esa señal pasó y tenía que venir una segunda señal el discernimiento del corazón y el discernimiento del corazón era para atraer la atención de la gente subir la fe y que la persona pudiera ver que eso era un ministerio mayor que cualquier otro pero su comisión principal no era poner la mano sobre la gente para sanidad su comisión principal no era la segunda parte de su ministerio el discernimiento su comisión principal cuando el ángel en el 47 se le apareció a la mano fue si haces que la gente te crea ese era el tercer nivel ese era el propósito hacer que la gente le creyera en qué su mensaje por eso hablamos el tema del viernes antepasado Juan 16 perdón Juan 3 16 que es creer en Jesucristo hoy es creer la palabra hoy es creer en el hijo de Dios hoy entonces como es que cuando esa palabra viene a ser nada entonces es el anuncio todo lo demás fue para llamar la atención y vengan aquí una vez venimos acá empezamos el camino del descenso del señor empezamos la aparición del señor recuerde viene el secreto a ser dado a conocer a usted ¿por qué le va a ser dado a conocer a usted? mire primera de Juan 3 ¿lo tiene? mire primera de Juan 3 2 la leímos mire usted dice ahora amados ahora somos hijos de Dios muy bien ¿cuándo somos hijos de Dios? ¿cuántos aquí son hijos de Dios? para usted ¿para usted? amén amados ¿cómo nos dice? amados ahora somos hijos de Dios ¿cuántos son hijos de Dios? amén y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser solo piensen mire aquí aún no se ha manifestado lo que hemos de ser si somos hijos de Dios ¿usted cree que somos hijos de Dios y todavía vamos a estar sirviendo al faraón? no somos hijos de Dios y todavía este cuerpo y todavía el sol y todavía la lluvia no hay algo en usted que debe ser manifestado pero todavía aún no ha sido manifestado el Señor nos está diciendo recuerde ahora Romanos capítulo 8 el apóstol Pablo dijo la creación entera gime a una esperando la manifestación de los hijos de Dios ¿a qué manifestación se refería? a esta manifestación no se ha manifestado lo que hemos de ser ¿qué es lo que hemos de ser? Cristos Mesías ¿qué es lo que hemos de ser? lo que tú digas ¿qué es lo que hemos de ser? regresar a la posición de la que cayó Adán ¿qué es lo que hemos de ser? todo lo que hemos estado tratando de hablar ser hijos hechos a la imagen de Dios cada uno en posición haciendo que la palabra opere a tal grado que en un momento de estos el poder que está en su pueblo levantará a sus hermanos de las tumbas Trump se va a volver a mandar a las candidaturas a la presidencia ¡ah! ¡sí! no van a pagar el doble la hora de trabajo ¡ah! ¡lo que estaba esperando! ¡no! esto es otra cosa esto es otro nivel ¡amén! tres pasos del descenso del Señor cuando el Señor los sacó allá y los puso aquí para empezar a revelarnos el secreto nos dice hay algo en usted a donde debe llegar pero todavía no ha llegado pero cuando eso llegue a ser primer paso pasará el segundo paso ¿cuál es el segundo paso? la resurrección de los santos ¿de qué depende que los muertos en Cristo se resuciten? de usted ¿de qué depende que el segundo paso se dé? que el primer paso se termine ¿y quiénes son los protagonistas del primer paso? usted bueno los hijos de Dios no, por lo que aquí se lo haya uno los hijos de Dios son los protagonistas del primer paso entonces los muertos en Cristo no pueden resucitar hasta que usted y yo no hagamos lo que nos toca hacer y el paso número tres transformación de cuerpos y reunión menos primero hay que levantar a nuestros hermanos de los sepulcros por eso es un secreto que no es para todos la resurrección de los muertos no es una montonera de gente levantándose ahí ¿qué pasó? y la gente asustada porque los muertos están resucitando y las tumbas se abrieron y dice el profeta no se imaginen que son un ángel allá con palas yendo al cementerio a sacar dice no es así no es de esa manera ni tampoco es como el maíz que ponen ahí en la olla maíz pita se le llaman las palomitas de maíz le dicen al otro lado no es así la resurrección tiene un orden la venida del Señor tiene un orden el encuentro con el Señor tiene un orden la aclamación tiene un orden que es lo primero que Dios hace nos ordena a nosotros seguimos desordenadamente hermanos apaguemos y vámonos pero el Señor nos saca del desorden nos saca del caos de la contaminación de la ramera del mundo pagano de la música equivocada de la forma de vestir perversa del mal hablado de todo ese montón de basura nos saca de allá nos dice venga le voy a revelar un secreto de alguna manera él llamó su atención un mensaje llegó a su mano usted vio la señal de un profeta usted vio que esa revelación de la pasada usted dijo oiga esto es diferente nacimiento de la serpiente algo llamó su atención la santidad que se predica en el mensaje o que el mensaje usted cuando lo lee o la verdad sabe a mí que fue lo que más me llamó atención que decía la verdad eso no era con vueltas hermano usted leía un mensaje usted escuchaba una cinta y usted estaba confrontado eso no era mandándole razones con nadie el mensaje le está hablando a usted eso no es que mira él va para usted no cuando usted llega y el señor lo que hace es que lo confronta lo desnuda bueno más desnudo para donde pero nos muestra el espejo y nos hace ver nuestra condición a quien a donde corremos de quien nos escondemos no hay manera esa es la manera que el señor llama nuestra atención cuando ya llama nuestra atención recuerde cuando no le ve que sea tan repetitivo pero necesito hacerlo venga ahora si le voy a revelar el secreto porque ya estamos quieticos usted quiere enseñarle algo a su hijo déjelo que corra juegue y después dígale papito ahora si le voy a enseñar ya jugó ya corrió ya venga aquietese por eso la gente cuando están no se voy a enseñar porque ellos son brincos todo es escándalo no se dejan enseñar el señor necesita quietud la lluvia temprana recuerda que hablamos de eso creo alguna ocasión aquí la lluvia la enseñanza la quietud viene el señor nos sacó de allá nos va a revelar su secreto y entonces nos dice mire amados somos hijos de dios pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser dice pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él fíjese usted cuando él cual él el señor se manifieste seremos semejante a él porque le veremos tal y como él es pregunto a quien espera ver usted como espera verlo pues porque le veremos tal y como él es a que se refiere de como nuestra mente rápida no me responda pero probablemente nos imaginamos el cuerpo le veremos tal y como él es hermano usted mira el cristo de Hoffman el profeta dijo ese es el más parecido de todos yo había hablado con él lo he visto digo le van a orar en dos o tres veces creo que dijo yo hablé cara a cara con él de todos los cuadros que yo he visto de Jesús el más parecido es el que pintó Hoffman entonces no no se trata de verlo como él es en su cuerpo físico porque de una u otra manera ya sabemos como es si él se le presenta a usted una noche se le presenta cabellera rubia una barba así bien arregladita ojos azules Jesús se me apareció no ella sabe que no ese no es Jesús porque usted aún si fuera su parte física usted ya tiene una idea de cómo es él usted sabe el profeta cuenta de la sed de la iglesia creo que fue San Martín dice que se le presentó verdad en alguna visión vino un hombre se le presentó y le dijo mira que pasa Martín adórame soy Jesús y se venía muy bien vestido y se traía su corona y Martín se quedó mirándolo y él le decía mira soy Jesús Martín adórame y el hermano dice un pentecostal lo dice así lo digo porque hace el profeta dice cualquier religioso de este día cualquier pentecostal y se hubiera caído de rodillas y se hubiera adorado y hubiera hecho de todo dice pero Martín no Martín tenía un entendimiento mayor de la palabra dice el hermano ¿qué hizo Martín? Martín se quedó considerándolo y lo pasó con la palabra y le dijo tú no eres el señor el señor te reprenda Satanás porque la Biblia dice que los santos lo coronarán y él ya venía con corona la palabra era la única manera de corregir el error de poder discernir lo correcto del equivocado entonces cuando la escritura dice que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos como él es ¿a qué se refiere? ¿cómo lo vamos a ver a él? en su descenso antes de su aparición perdón antes de su venida en su aparición ¿cómo lo vamos a ver? viene la escritura Juan capítulo 14 téngame paciencia soy un colombiano lento para hablar Juan 14 verso 17 y el espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros ¿se vio usted? no todo el mundo conoce el espíritu de Dios no todo el mundo lo va a ver cuando él se manifieste ¿sólo quiénes? ustedes ¿por qué? porque mora con vosotros y estará en vosotros ¿cómo hace para estar en nosotros? el bautismo del espíritu el requisito para la venida del señor en vano y aún para los pasos del descenso es el bautismo del espíritu dice el verso 18 no dejaré huérfanos vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis porque yo vivo vosotros también viviréis el hermano Brannan dice ¿quiénes es? pero vosotros me veréis dice vosotros los creyentes un poquito y el mundo no me verá más son los incrédulos ellos no pueden ver al señor pregunta ¿y por qué los creyentes si lo pueden ver? ¿se fijan que es lo mismo que dijo? porque le veremos tal y como él es y aquí dice que ustedes le pueden ver pregunta ¿cómo le ven? ¿sí me hago entender? vamos a ir a otro texto ahí rápido Marcos capítulo 4 no sé si me estoy haciendo entender bueno gracias hermano Oliver el único que me entiende gracias hermano a la salida nos tomamos un café los dos ¿me hago entender? perdóname que repita tanto hermano pero es que leía del hermano Brannan que dice que hay que darle suficientes martillazos al clavo también les digo ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? no es para ponerla en el candelero porque no hay nada oculto oído que no haya de ser manifestado mire aquí la palabra manifestar quiere decir revelar la palabra manifestar quiere decir dar a conocer entonces manifestar revelar dar a conocer mire aquí un momento manifestar revelar dar a conocer anunciar descender aparecer ¿se acuerda que les dije que íbamos a sumar palabras? todo eso es lo mismo todo eso es lo mismo entonces recuerde mire, mire un momento téngame paciencia míreme aquí primera de Juan 3.2 no la vaya a leer la acabamos de leer dice cuando él se manifieste ¿sí, sí, sí? ¿se acuerda? cuando él se manifieste cuando él se rebele cuando él se dé a conocer oído cuando él aparezca cuando él descienda cuando él anuncie le veremos tal y como él es ¿me hago entender? yo lo quiero llevar a algo ¿a quién va a ver usted? ¿cómo lo va a ver? ¿el cuerpo? no ¿cómo lo va a ver? cuando él se manifieste cuando él se rebele cuando él se dé a conocer cuando él aparezca cuando él anuncie cuando él descienda entonces ¿cuándo o cómo lo vamos a ver? en su aparición ¿cómo lo vamos a ver? yo quiero ver al Señor déjame verte Señor ¿cómo lo quiere ver? usted y yo no necesitamos que se nos aparezca la Virgen de Guadalupe no digamos que nos aparezca el Cristo que falta el barrio en su cuerpo físico no si el cuerpo del Señor Jesús se le apareciera a usted igual que San Martín considérelo bien analícelo páselo por la palabra no, no, no le crea tan sencillo hay una manera en que él puede ser visto hoy ¿cómo se puede ver al Señor? en su manifestación en su revelación cuando se da a conocer ¿cuándo hace eso? en su aparición en su descenso en el anuncio pero bueno puedo estar echándole cuentos vamos a seguir leyendo la Biblia porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a la luz si alguno tiene oídos para oír oiga entonces mire nos manda a oír pero oído yo quiero llamar su atención porque la otra dijo ver aquí dice oír vamos a mirar ¿qué pasa? les dijo también mira lo que ves a ver yo le puedo no, no sé meterlo a la boca mirar lo que ves a ver ¿qué pasa? solo hermano Oliver lee pues mirar lo que ves gracias hermana Hilda gracias por su apoyo hermano mirar lo que ves lo voy a repetir se detiene el tiempo como los ajedrecistas mirar lo que ves lo que oís bueno ya son tres mirar lo que ves lo que oís mirar lo que oís ¿cómo puede usted ver lo que oye? ¿cómo podemos mirar lo que oímos? ¿qué es ver? a ver creyentes del mensaje ¿qué es ver? entender y cómo viene la fe entonces cómo puede entender usted algo si no lo ve cómo puede usted entender algo si no lo oye primero cómo puede ver la palabra si la fe para poder ver viene por el oído sigo leyendo sigo leyendo les digo también mirar lo que oís porque con la medida que me dices seré medido y aún se nos añadirá a vosotros lo que veis lo que oís mire usted ahí la escritura un poquito esta escritura nos está diciendo que cuando usted esconde algo es porque lo va a conocer ¿qué es eso? revelar recuerde esto es un misterio mire mire esto es un misterio esto es un misterio y el señor lo tiene en misterio para los de afuera para los de afuera es un misterio por eso él dijo un poquito y el mundo no me verá más pero aquellos que aquellos que llamaron aquellos que desean escuchar aquellos que lo quieren considerar aquellos que quieren saber a veces dice venga 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 es un secreto es un secreto está velado para los de afuera pero una vez usted está aquí adentro ¿qué hace el señor? le descubre el secreto venga, venga, venga mire liber, venga venga, venga selvin, mire venga, venga es un secreto venga, venga pero no haga ruido venga usted solito venga, venga y una vez está aquí dice el texto porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado o sea Dios no lo trae para tenerlo enredado hermano ¿qué quiere decir el apocalipsis? si le dices no eso es algo muy profundo que lo vamos a entender más allá bueno más allá de la cortina de pronto ¿de cuál cortina? de esta no, Dios no le dejó a usted la Biblia para que la gente no la pueda estudiar usted no le puede tener miedo perdóneme creyente del mensaje creyente del mensaje que le tiene miedo a la resurrección que le tiene miedo a hablar de la tercera etapa que le tiene miedo a hablar de seis los truenos o sea ¿por qué? para hablar de sana salva y viene vamos a la iglesia cuadrangular y ellos la predican con más fuerza que nosotros hay algo detrás de este velo la segunda venida del señor los poderes del reino la vida de la palabra los poderes del reino venidero cuando él lo llama de allá lo saca de allá entonces lo trae y él se le aparece a usted la aparición no es algo colectivo no la aparición es algo individual y él lo trae a usted y le va a mostrar un secreto detrás de Bambalina detrás de la cortina tiene que pasar el velo como el sacerdote tenía que pasar el velo en el antiguo testamento para poder llegar al lugar santísimo y ver la gloria de Jehová y cuando usted pasa el velo entonces el señor le quita la cortina y usted puede verlo a él ¿cómo lo vio? por la fe y la fe vino por el oír ¿el oír qué? no el fútbol no la novela no la serie de películas no el chisme no el tinto o la vecina no oír la palabra no hay manera que usted y yo podamos ver al señor si no es por el oír oímos de todo escuchamos de todo escuchamos a todo el mundo le sacamos tiempo a todo pero cuando nos atrevemos a escuchar lo que está detrás de este velo para poder ver lo que está detrás de este velo de la palabra necesitamos escuchar la palabra y entonces él un poquito y el mundo no me verá más pero vosotros vosotros me veréis ¿por qué? ¿por qué me van a ver? porque ustedes van a poder mirar porque oye bueno no puedo hacerlo más fácil hermano mire allí en la escritura ¿cómo lo hago más fácil hermano? ¿plastilina? no si digo plastilina hermano no soy capaz de hacer muñeco de nieve primera de Samuel capítulo 3 ya vamos a ir terminando me gusta la frase del hermano Lieber vamos descendiendo porque yo viajo en avión por causa de mi oficio bastante ¿no? y entonces usted está lo más sabroso durmiendo entonces uno no entiende nada lo único es que lo despertó y le dijo aproximándonos al aeropuerto y dice ya vamos a aterrizar 25 minutos media hora hermano pues despertaron a usted le hicieron levantar la silla le hicieron acomodar todo póngase el cinturón todo hermano todavía tiene que esperar entonces por eso me gusta el hermano donde se vamos descendiendo y yo por eso le digo ya vamos descendiendo despiértese pero todavía no hemos llegado libera de Samuel 3 ¿me estoy haciendo entender? ¿cuántos aman la palabra? ¿cuánto les gusta escuchar estas cosas? ¿cuántos les gusta escucharme a mí? pero escuchar esto hermano para un hijo de Dios ¿cómo hermano? este es tremendo eso lo estimula eso debe ayudar su fe eso nos debe aclarar el panorama del camino eso debe quitar toda penumbra y toda sombra y eso nos está despejando la ruta estamos en un tiempo de oscuridad eso es verdad pero el señor dijo tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos como antorcha que alumbra el lugar oscuro primero de Samuel capítulo 3 vamos a leer el verso 21 y Jehová volvió a aparecer ya que Jehová aparece él aparece Jehová volvió a aparecer en siglo oído porque Jehová se manifestó de la aparición de la aparición y la manifestación es lo mismo cuando el señor aparece se manifiesta cuando se manifiesta aparece cuando aparece se da a conocer cuando se da a conocer se revela cuando se revela desciende cuando desciende todo está ahí porque Jehová se manifestó a Samuel en siglo oído porque Jehová se manifestó lea su Biblia porque Jehová se manifestó en siglo por otra vez todos porque Jehová se manifestó a Samuel en siglo por otra vez se manifestó a Samuel en siglo por pero perdónenme que sea cansado pero necesito que todos lo digan porque se manifestó a Samuel en siglo por la palabra de Jehová como es la manifestación de Dios como es la manifestación de Dios con la palabra otra vez como es la manifestación de Dios entonces vengamos acá la segunda venida del Señor viene aleluya, viene, 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 Cristo viene, Cristo viene, amén como viene por una aparición como aparece por medio de su palabra como se le aparece la gente se apareció la Virgen se apareció en la pared del baño se apareció a robería y empiezan a cobrar y la gente corre para ver una aparición y la Virgen de Guadalupe allá en esa peña y lo que sea y toda esa historia cuántos personajes se han aparecido hermano y la gente corre interesado y hay gente que se consagra eso y no lava la pared porque pronto se borra la aparición y ahí tremendo y nosotros que tenemos una aparición real esta aparición no es multitudinario para que todos corran en romería a ver al Señor no, esta aparición es individual ¿cómo se me aparece el Señor a mí? por la palabra de Jehová toda aparición debe ser escritural si el Señor viene por segunda vez tiene que aparecerse y su aparición es bonde mando bonde arcángel, trompeta de Dios y esos tres pasos los hace el Señor mismo de manera escritural por la palabra y Él se me revela Él se manifiesta Él se da a conocer Él se me aparece Él desciende a mí por la palabra por eso es que para poder verlo tengo que porque la fe viene por el oír la palabra de Dios pero puede hacer que la Biblia mienta entonces repito porque voy a pasar a otra escritura que se nos va a poner a rascarse la cabeza entonces Jehová se manifiesta ¿se aparece cómo? por la palabra eso el único los demás Jehová se presenta como? ¿cómo se revela el Señor? ¿cómo se le aparece el Señor a usted? ahora vamos a individualizar esto porque esto es individual hermano Junior ¿cómo se le aparece el Señor a usted? Por la palabra. Eso. Hermanos Amy, ¿cómo se le aparece el Señor a usted? Por la palabra. Hermanos Betina, ¿cómo se le aparece el Señor a usted? Por la palabra. Ahora, ¿cómo se le aparece el Señor a los demás? Por la palabra. ¿Estás seguro? Sí. ¿Y la palabra viene cómo? Por la palabra. ¿Y eso produce? Por la palabra. Por la palabra. ¿Ve? Fácil. Pero, ahora, a ver. ¿Amén? Amén. Levanten la mano a los que dicen amén hasta aquí. Amén. Yo no lo levantaron porque yo les dije que les iba a poner a rascar la cabeza. Vamos a leer una escritura aquí. Verso 7. Ahí mismo. Tranquilo. Estaba a decir casi lo mismo. Pero, ahí, tranquilo. Verso 7. Y Samuel no había conocido a una Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Ah, bueno. En la misma línea de lo que vamos hablando. Cuando una persona, miren aquí todos. Una persona a quien Dios no le haya revelado su palabra, no lo conoce. Amén. Y la única manera en que Dios le va a revelar su palabra es sacándolo de allá. Amén. Lo trae acá. Voz de aclamación. ¿Qué es voz de aclamación? El comienzo de la aparición del Señor. ¿Por medio de qué? De la palabra. La palabra revelada. Entonces, cuando la palabra le es revelada a usted, Dios lo tuvo que separar. Amén. Su esposa no va a querer, sus hijos no van a querer, el esposo no quiere, el trabajo, lo que sea, el vecino, los amigos, el estudio. Todo se va a complicar. No quieren porque Dios quiere separarlo. Dios le está diciendo, psst, psst, psst. Venga, va a caer. No me lo cuento. Venga, va a caer. ¿Qué haces? Venga, va a caer. ¿Y a qué? Vea. Pero eso para usted. No, pero aquí. Tranquila, pero es usted. Porque si usted no lo ve, ¿de qué va a hablar? No se ve. La aparición del Señor. Voz de aclamación. ¿Cómo vamos a pasar a resurrección de muertos si ni siquiera se nos ha parecido para pesar? Si ni siquiera lo hemos visto. Si no sabemos quién es Él. Si no sabemos cómo trabaja el Señor. Si no conocemos su palabra. ahora, ¿cuál resurrección de muertos? La segunda parte, la resurrección de los santos, la voz de acángel, no funciona si primero no pasamos esta cortinita. Yo no estoy esperando que el Señor venga hasta que primero no nos reunamos, antes de reunirnos, resurrección, y antes de resurrección, que entre el último. Mire, cuando uno dice, vamos a buscar el último, no es buscar el último allá afuera. ¿Sabe usted? Es buscar, a la realidad puede estar afuera, es verdad, pero es buscar el último, el último por cruzar este velo. El último pudiera estar esta mañana aquí entre nosotros. No es el último en creer, no, es el último en pasar el velo, es el último aquel, el último a quien Dios se va a dar a conocer. Entonces el hermano libre, por poner un ejemplo, entonces si el hermano en esta mañana puede ver al Señor, puede mirar lo que está oyendo, y el Señor se le aparece por la palabra, y eso trae un avivamiento a Él, y eso produce, eso produce que Él diga, ¡Eso es verdad! ¿Qué pasó con Hattie Ray? Cuando Hattie Ray escuchó del ministerio de aquel Samuel, cuando Hattie Ray escuchó del ministerio de aquel Samuel, Hattie Ray lo que dijo es, ¡Eso es verdad! Y a Dios le agradó tanto, que le dijo ¡Dale lo que ella pida! Y ella pidió vida eterna. La manera de ganar a sus hijos es ganarlo, como lo hizo Hattie Ray, la manera de ganar a su familia es ganarlo, como hizo Hattie Ray, ¿Cuál es? Es poder confirmar la palabra con un amén, y estar dispuesto a poner su vida, su cuero por esta palabra, y el Señor le agradará tanto que le dará vida eterna a lo que usted pida. No es congraciarnos. No es ayudarle a Dios, Dios no necesita que le ayudemos, Dios necesita que le creamos. Lo demás, Él sabe hacer su trabajo mejor que nosotros, cuando uno mete la mano, lo que hace es, ¿sabes qué es? Ensuciar la sopa. Ustedes saben, cuando una mujer está haciendo la... No le meta la mano, no me le meta la mano al pastor, porque se daña. ¿Estamos bien? Entonces dice, Verso 7, y Samuel no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Entonces, todo dependía, mire aquí, todo dependía, en los días de Samuel dependía que la palabra le fuera revelada a Samuel. Cuando la palabra le fuera revelada a Samuel, entonces Samuel iba a revelarle la palabra al pueblo. ¿Me hago entender? Samuel era un profeta. Cuando la palabra le fue revelada al profeta Samuel, el profeta Samuel pudo traer la revelación de la palabra al pueblo. Amén. Ay, ay, me gustó. Veamos el verso 1 al 6. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de él. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Te recuerdas el mensaje? Escuchar su voz. El profeta toma esta escritura. No había visión con frecuencia. Aconteció un día que estando el día acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Estamos en una edad oscura. Estamos en una edad como el sacerdote Elí. La edad pentecostal era una edad sacerdotal. Era una edad de servicio. Pero empezó a oscurecerse. Se le cerró el ojo. Por eso la edad de la odisea no tuvo ojo. Por eso la edad de la odisea era una edad ciega. No tuvo ojo. ¿Por qué no tuvo ojo? Porque rechazaron el ojo de Dios. Una edad ciega, miserable, desnuda. Era una edad ciega, oscura de modo que no podían ver. Por eso el señor a la edad de la odisea le dice unge tus ojos con colirio para que veas. Ahí estaba la edad. Elí tipo de la edad gentil de la edad de la séptima edad de la iglesia. Tipo de la iglesia de la odisea. Tipo del ministerio la odiseaico. Que son tan ciegos que no pueden ver la palabra. Se les oscurece la visión. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Fíjese usted. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada la última lámpara era la lámpara de la séptima edad. Y cuando la séptima edad se estaba apagando, apagando. Recuerde que cuando el señor dibujó las siete edades de la iglesia conforme el eclipse que había habido ayer en el 60 y ¿qué? ¿60? No dibujó la séptima edad. Dijo, no, no, no había luz. Pero cuando él dibujó en el dibujo de las siete edades en la copa de las edades puso una pequeña lucecita. Dijo, eso es por causa de los poquitos creyentes que habrán aquel tiempo. Entonces aquí dice que todavía dice antes que la lámpara de Dios fuese apagada. O sea, Dios llamó a Samuel antes que la lámpara de la séptima edad se extinguiera por completo. Bueno. Le cambio el nombre de Samuel y le digo el nombre. Los días saben, ¿verdad? Jehová llamó a Samuel. Dios llama a un profeta en el tiempo de mayor oscuridad de la edad de la odisea. Y lo apartó y lo puso en una esquina y le dijo se va a encontrar usted conmigo y le explicó las razones de tu ministerio tan sobresaliente. Es por causa que te han sido dado a dos señales. Pa, pa, pa. La mano, el discernimiento. Pero habrá una señal mayor. Si no le creen a las dos primeras le creerán a la postrera. ¿Cuál es? Si haces que la gente te crea. Por eso cuando Hattie Ray creyó vida eterna. Porque Hattie Ray pudo ver lo que oyó. Ella pudo ver en la tercera etapa escuchando el testimonio de cómo había funcionado. Usted no estuvo en días de William Brannan. Usted no estuvo en sus grandes campañas. Usted no fue de aquellos que se pueden jactar de haber delado la mano. Pero cuando usted lee el mensaje se puede ver. Se puede ver la palabra. Vamos, si usted hubiese estado allí. Esto impacta su corazón. Esto lo sacude. Usted dice, como esto no hay nada. Ahora, para otros dirán, es una cosa ahí. No está bien. No, ni modo. Eso está acá. ¿Cuál es lo suyo? Pero mire, verso 5. Y corriendo luego Elí dijo, eme aquí para... Ruego a Elí. Dijo, eme aquí, ¿para qué me llamaste? Y le dijo, yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó y Jehová volvió a llamar otra vez. Y llamándose, vino Elí. Y le dijo, eme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido a una Jehová. Oye, y Samuel no había conocido a una Jehová ni la palabra le había sido revelada. ¿Se fija usted? La edad de la odisea, la edad oscura. Y él caminó con los unos y caminó con los otros la primera etapa. ¿Me llamaste, señor? Sí, 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 pero no, ve para allá. La segunda etapa, no, sí, 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 pero ve para allá. Porque faltaba la revelación plena de la palabra. Ahorita el 28 de febrero vamos a celebrar que la nube, hermano, para muchos no es más que una historia de una nube. Era la tercera vez que Jehová llamó a Samuel. ¿Para qué? Para revelarle su palabra. Mira el verso 15. Ahora sí, pongas el casco. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana. Se termina, va cerrándose la séptima edad y viene la mañana. El nuevo día. Alumbra la luz de un nuevo amanecer. Y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la voz alí. Y Samuel temía descubrir la voz a Samuel. Al fin que ve. Pero ahora vuelvo aquí. En los versos que acabamos de leer, ¿Dios le habló por medio de una voz o le mostró una visión a Samuel? A ver todos. ¿Qué hizo él? ¿Lo leímos? ¿Le mostró una visión o le habló? A ver, póngale el cuero. ¿Cuántos dicen que le habló? Levante la mano el que dice que le habló. Por una voz. Muy bien. Levante la mano el que dice que fue una visión. Levante la mano los que no levantaron la mano. Solo piense. Fue una voz. ¿Fue una voz? ¿Estamos de acuerdo? Fue una voz. ¿Por qué Samuel dice una visión? Si ya me hice entender si usted llega a la conclusión terminamos oramos y nos vamos ya llegaríamos al fin de esto. ¿Por qué él dijo o la Biblia dice que Samuel tenía descubrir la visión? Si es lo que había hecho era escuchar. ¿De qué hemos estado hablando todo este tiempo? ¿Cómo podemos ver a Dios? ¿Cómo podemos ver a Dios? ¿Cómo podemos ver a Dios? ¿Cómo podemos verlo? Entonces, ¿cómo vio Samuel a Dios? ¿Cómo vio Samuel a Dios? ¿Cómo vio Samuel a Dios? Cuando él pudo ver la palabra. Entonces, la venida, perdón, cuando usted puede ver la palabra que usted ha escuchado, el Señor se le aparece. De manera individual. La aparición del Señor Jesucristo comienza cuando la palabra le es revelado a un profeta y ese profeta revela la palabra a su pueblo. Punto. Pero usted tiene que ser de la misma manera, una revelación personal. Voy a leer, si me tiene paciencia, déjeme, yo leo una última escritura. Sí, vamos a leer la última. Para que no quede allí como Éxodo, capítulo 3. Vamos a mirar si esa fue la última vez que pasó o cómo fue la situación. Y termino. Bueno, llegó una hora y como que se me rindió. Le dije que los primeros 15 minutos no me los contaron, ¿verdad? Éxodo, capítulo 3. Entonces, cuando Dios, ¿está claro hasta ahí antes de leer esa escena? Cuando Dios se le apareció a Samuel, fue por medio de su voz. ¿Sí? Cuando Dios se le apareció a Samuel, fue por medio de su voz. ¿Qué le trajo la voz a Samuel? La palabra revelada de Dios. Entonces, la aparición del Señor Jesucristo para nosotros es cuando Dios le revela su palabra. ¿Y qué es la revelación de la palabra? El nuevo nacimiento. ¿Ven cómo volvimos al nuevo nacimiento? ¿Caemos el nuevo nacimiento? Hermano, es que yo no entiendo, yo no puedo ver ese mensaje. Claro. Yo le entiendo. ¿Qué le falta? Naceros de nuevo. Porque el que no naciera de nuevo, ¿no puede? ¿Y por qué no puede ver? ¿No puede ver? Algo falla en el oído. ¿No puede ver? ¿No puede ver? ¿No puede ver? Muy bien. Éxodo capítulo 3. Verso 1 al 5. Apacentando a Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madirán, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué? ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo, perdón, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, M aquí, lo mismo que Samuel. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies porque el lugar en el que estás tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, pero le estaba él hablando una voz. Cuando la voz le hablaba, él tuvo miedo de mirar a Dios. normal, claro, había una zarza aquí, hermano, sí, yo sé. Vean el verso 7. Dijo, pues, dijo luego Jehová, viene visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, oído verso 8, y he descendido. Mire, el verso anterior, perdón, el verso anterior no, el verso 2, y se le apareció el ángel de Jehová. ¿A quién? A un profeta. Por medio de una columna de fuego. Y cuando el profeta escuchó la voz que procedía a la columna de fuego, él sabía que estaba viendo a Dios. Y cuando un profeta escucha la voz de Dios a través de una columna de fuego y él puede ver a Dios, dice el verso 8, he descendido. Y en el verso 2 se apareció. La aparición y el descenso es lo mismo. ¿Cómo es la aparición del Señor? Por medio de su palabra revelada. A través de un profeta. Perdónenme, hermano, yo le doy tanta vuelta a la cosa que se hubiera hecho desde el principio y nos diéramos a Raúl 55 minutos. Y he descendido para librarlo de manos de los egipcios. ¿Qué hizo Dios hoy? Para librarlo del mundo, hermano, lo que dijimos al comienzo, para sacarnos de la ramera, hermano, para librarnos del mundo, hermano, hermano, ¿qué hizo Dios para sacarnos de allá? Descendió. No, no, eso no, hermano, no. Mire, hermano, mire, los extraterrestres van a descender y van a invadir el mundo. He descendido. ¿Quién descendió para sacarlo de allá? Estábamos muertos en delitos y pecados, hermano. Estamos extraviados. Estábamos perdidos, estábamos confundidos, estábamos allá escarbando el espierro de las gallinas, comiendo gusano con un pico de águilas. Solo imagínense, un pico de águilas como atrapa una cucaracha. La cucaracha no es alimento de águilas. Las garras del águila no son para escarbar la tierra, las de la gallina, sí, las del águila, no. Pero estábamos ahí porque ahí estuvimos y ¿qué pasó? Descendió Jehová. Apareció el Señor por medio de su ángel poderoso. Una columna de fuego le habló un profeta. Un profeta vino a Egipto y trajo un mensaje de liberación. Y el ángel del Señor se le apareció a usted. Y el águila voló. Remontó a las alturas y pudo desde arriba revisar el panorama profeta. Y él ha descendido para librarlo de los demás de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha. ¿Se fija usted, hermano? Este mensaje es una tierra buena y ancha. Amén. A tierra que fluye leche y miel a los lugares del cananeo del eteo del amorreo del fereceo del ebeo y del jebuceo y el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí también he visto su opresión con los egipcios perdón con que los egipcios los oprimen. Entonces Dios tuvo que venir en una máscara aparecer a Moisés en la columna de fuego igual que a Samuel se le presentó un profeta descendió a la tierra y un profeta vino y nos trajo la revelación de Jesucristo la revelación de la palabra y cuando la revelación de la palabra vino a usted por el oír hay que escuchar el mensaje mis queridos hermanos esto es de escuchar esto no es por osmosis aquí ¿qué está haciendo el hermano? Buscando al Señor no hermano no 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 usted no necesita hacer yoga no usted no necesita oír la palabra escuchar la palabra sentarnos a oír tanto de esto para ver si el Señor de esa manera empieza a abrir el panorama y nosotros lo podemos ver y cuando nosotros lo podamos ver eso será una revelación tan poderosa que lo va a sacar de Egipto definitivamente ¿por qué no hemos podido salir del mundo? porque no hemos visto al Señor ¿y por qué no lo hemos visto? porque no escuchamos su voz vamos a ponernos de pie esto es real la aparición del Señor Jesucristo es real él prometió aparecer a su pueblo amén ¿cómo lo hace? él ya lo está haciendo en este tiempo a través de un mensaje él quiere presentarse él quiere aparecerse él ha descendido él quiere hacerlo notorio de manera individual les presento en esta mañana al Señor Jesucristo no espere usted ver aquí una sombra aunque pudiéramos verla pero suficiente confirmación es cuando usted lo puede ver a través de la palabra eso es todo lo que nosotros necesitamos si no vemos su aparición hermano se nos va a pasar su venida y no vamos a ser parte de eso pero todo empieza con la aparición que él se aparezca hoy es el tiempo de las apariciones hoy aparecen y desaparecen pero hoy aparecen platillos voladores hoy aparece gente que estaba desaparecida hoy aparece de todo hoy aparecen mesías hoy aparecen cuanta cosa hermano hoy apareció en el chocolate se apareció en el tabaco se apareció en el jamón hermano hasta en el jamón abren un sándwich y ahí en el pan hoy desapareció hoy se aparece el diablo de miles de maneras se disfraza como ángel de luz también todo para llamar para distraer la atención de la verdadera aparición así es que es un cristo revelándose a través de su palabra a su pueblo gracias increíble usted sorroso gracias levante su mano a dios gracias la aparición del señor jesucristo individualmente solo considere esto hermano y hermana el señor jesucristo el creador se toma el cuidado de venir a usted personalmente no le manda razón él ha venido hoy en la forma de la palabra para revelarse a usted esa aparición esa revelación producirá en usted algo que hermano el nuevo nacimiento porque el que no naciere de nuevo no podrá entrar al reino de dios no lo digo para ser jactancioso por causa de mí o mucho menos pero yo creo que debe ser suficientemente claro este tipo de cosas usted no las escuchará en cualquier iglesia cristiana por más que se fuercen y ayunen y oren y vigilen esta aparición usted solo la podrá ver a través del conducto que dios tiene un samuel un moisés una columna de fuego un ángel del señor una nube un mensaje un maná un templo un arca una voz una visión escritural y eso solo ha venido hoy a través del orden de su segunda venida el descenso del señor la aparición del señor tres pasos dios descendiendo para sacarnos de esta tierra así para cambiar nuestro cuerpo y resucitar a nuestros hermanos para poder de este carro del mundo y poner en nosotros el bautismo del espíritu santo para colocar en nosotros la fe real de dios para ponernos a vivir la palabra poder poner su vida y sus atributos y sus virtudes en nosotros amado padre en el nombre del señor jesucristo te alabamos y te glorificamos en esta tarde del señor recibe el honor recibe toda la gloria recibe la alabanza y nosotros hemos recibido el beneficio de tu palabra gracias por aparecer delante de nosotros gracias por manifestarte a nosotros gracias por darte a conocer por revelarte entre nosotros por eso nos dijiste oh hijitos amados cuando él se manifieste vosotros le conoceréis como él es y hoy le conocemos como él es él es la palabra gracias señor ahora padre todo aquel que necesite de tu ayuda en esta mañana todo aquel que todavía tú lo que has revelado a él padre lidia con su corazón aquel que no haya nacido de nuevo aquella que no haya nacido de nuevo padre que de alguna manera en esta mañana el espíritu santo haya abierto la palabra y ellos y ellas te puedan ver escrituralmente que te podamos ver en la palabra y sea una revelación que impacte en nuestro corazón nos traiga un verdadero arrepentimiento produzca la vida de Cristo en su iglesia concébelo señor ayuda a cada varón y ayuda a cada hermana padre trae la fe a cada alma señor haz que vayamos a estudiar esa palabra que vayamos a escuchar esta palabra padre permítanos poner en orden nuestra vida ayúdanos a poner en orden nuestro hogar ayúdanos a entrar en obediencia de esta palabra que saquemos tiempo suficiente para escuchar esta palabra para poder verte señor y cuando te veamos entonces habrá tanto amor hacia ti que eso nos tendrá que sacar de acá recibe la gloria recibe la gloria y recibe la alabanza en el nombre de Jesucristo nuestro señor aleluya que glorioso ese día levante usted sus manos a Dios cuando todo guarda aleluya no te enfades por lo que me esperas Algo grande nos espera más allá Se valiente hasta que vuelva a su novia levantar Pues mañana Dios dirá, dirá lo que se hará No olvide su promesa, él dijo que volvería Solamente persevera, mañana será un día Persevera en esta lucha, le importa lo que alguien diga Porque Dios respaldará por lo de la verdad No te afanes por lo que perecerá Algo grande nos espera más allá Se valiente hasta que vuelva a su novia levantar Pues mañana Dios dirá, dirá lo que se hará No olvide su promesa, él dijo que volvería Solamente persevera, mañana será un día Persevera en esta lucha, le importa lo que alguien diga Porque Dios respaldará por lo de la verdad Aleluya Aleluya Demos su gloria al Señor Ahora désele la vuelta a su hermano y dígale ¿Lo viste? ¿Lo viste? A ver, a ver, pregúntele, a ver, mírenlo a los ojos y diga ¿Sí lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo has visto en esta mañana? Ahora no es solo verlo intelectualmente Es verlo con el ojo del corazón Por el sexto sentido, la fe de Dios La revelación de la palabra Es que usted lo puede ver ¿Cómo sé yo que realmente lo vi? Su vida será diferente Si usted lo ve aquí, los pájaros llegan aquí y se lo llevarán Pero si usted lo vio aquí, eso queda sellado en usted Eso lo arranca del mundo Eso lo desteta de la tradición Y eso nos pone a vivir la palabra Dijo el profeta No habrá suficientes demonios en el infierno Que puedan quitarle la revelación de Jesucristo Y eso hará a Dios que es una persona diferente Eso hará que el mundo quede atrás Eso hará que la vanidad de esta vida se pierda Y nos podamos enfocar en caminar Encontrarnos con el Señor Aleluya Vuelvo a mirar a su hermano A su hermano, dígale Lo vio ahora sí Ahora levante usted su mano Mire su corazón y diga Verdaderamente lo he visto Señor, si verdaderamente lo he visto Señor Mi vida no puede ser igual Así es Yo podré aceptar la palabra Ahí es cuando una persona podrá leer este mensaje Podrá leer esa Biblia Y no importa cuán duro suene Cuán chocante pueda ser Una persona dirá Señor Esto es la verdad Esto es la palabra Yo me rindo a eso Señor Y entonces un corazón humillado Dios no lo despreciará Dios sabe nuestras condiciones hermano Dios sabe nuestras debilidades Él sabe, Él entiende Claro que Él entiende Pero Él por eso nos dejó su palabra Y Él dice Tan solo puedes creer en mí Al que cree todo lo imposible Y Él tomará cuidado de cada cosa Una oración más Padre amado Pondado su Señor Oramos Señor por esta iglesia una vez más Oramos por este pueblo Dios Yo quiero pedir por ellos Señor No por causa de que yo me vaya Señor Porque Tú has estado Estás y seguirás estando por ellos Así es Pero por causa Señor De la necesidad De la fe del pueblo Padre yo ruego Señor Por este pueblo precioso Y te pido en el nombre de Jesucristo Padre que Tú lidies Y continúes ayudándoles En todas las cosas que ellos puedan necesitar Que Tú añadas a aquellos Que han de ser salvos Añadas a aquellos Que Tú has determinado Que pueda ser este su lugar Padre y Tú apareces un lugar Señor conforme a Tu guianza En Tu tiempo A Tu manera Y en Tu provisión Un lugar de reunión Donde Señor pueda Ser cada día manifestada Tu gloria Y los enfermos sanados El esclavo se ha libertado Y el pecador arrepentido Padre cuida de este pueblo Ayúdalos en todo Señor Y que ellos se puedan mantener Custodiados por el ángel de Jehová Guardados en el hoyo de Tu mano Y parados en la infalible Palabra eterna del Dios vivo Que Tú le des revelación cada día Más que cualquier cosa En nuestra oración Señor Ahora amoroso Padre Nosotros rogamos Señor Por este pueblo Pedimos Señor Que Tú levantes Señor Creyentes entre ellos Que Tú traigas Señor Para ellos Señor La fe suficiente Y cada don Y cada acción Pueda tomar su lugar Padre Y cada uno de ellos Encuentre su posición en Cristo Haya nuevo nacimiento Señor Haya vidas rendidas Consagradas a Ti A de este pueblo Señor Despierta Aquel espíritu de oración Aquella consagración Y aquella fe Por esa palabra Es nuestra oración Padre Los encomendamos a Tu gracia Yo ruego por ellos Te agradezco Por sus atenciones Mayormente aquí Señor Nuestros hermanos en casa Nuestro hermano Pablo Nuestra amada Sonia Y a sus hijos Señor Padre Que una bendición especial Venga sobre ellos Padre Y sobre todo aquel Señor Que ama esta palabra Amado Señor Que se afiancen en Cristo Hasta el día de Tu venida Amado Señor En esta mañana Si Tú permitieras Señor Que alguna vida Tomara su decisión De encontrarse contigo Si alguien más Señor En este día Pudiera estar dispuesto A aceptar a Jesucristo Como su salvador Y poner su corazón Y su vida en sus manos Este sería un buen momento Para hacerlo Yo pregunto En esta mañana Mientras usted tiene Su rostro inclinado Habrá alguien En esta mañana Que sabe Que está en la hora De rendir su vida A Jesucristo Que sabe Que no ha caminado Como debe caminar Que hoy ha podido Comprender un poco El panorama De la escritura Y sabe Que usted necesita Que Jesucristo Sea una realidad Para usted Este sería el momento Entonces De levantarse Un amistad Y decir Predicador Yo necesito Que usted ore por mí Yo he deseado Conocer al Señor Pero en esta mañana Me di cuenta Que no lo había visto Yo tenía una idea Intelectual de Él Pero a la vez En esta mañana He podido ver Por la palabra Que Él está lidiando Conmigo Que Él está llamando Mi atención Que Él quiere revelarse Para mí Y yo deseo En esta mañana Decirle al Señor Oh Maestro Que caminaste Por aquellas calles Polvorientas de Galilea Ven a mi corazón En la forma Del Espíritu Santo Cambia mi vida Llena mi sed Y yo viviré para ti Ser obediente En tu palabra Y tú te revelarás Cada día más claramente Delante de mí A tu rostro inclinado Habrá alguien En esta mañana Que desea reconciliar Su vida con Dios Tal vez no tengamos Mucho espacio acá Pero alguien Que diría Predicador Yo quiero que usted Haga una oración Yo deseo Asepar a Jesucristo Como mi Salvador Yo deseo Encontrarme con Él En las virtudes De su gracia Y su misericordia Yo mandaría A usted su mano Allí donde usted está Diría Señor Yo necesito rendirme A esta palabra Yo quiero que mi vida Sea diferente Yo quiero verdaderamente Un cambio De mi naturaleza Los problemas De mi vida Los problemas De mi hogar Los problemas Con mis hijos Los problemas De toda mi vida Personal Serán solucionados Tan solo Si yo me rindo Y me entrego Totalmente a ti Señor Habrá alguien más En esta mañana Padre amado Y bondoso Señor En el nombre De Jesucristo Yo oro Por cada vida Que ha levantado A su mano Señor Padre yo mismo Levanto la mía Porque yo necesito Más conservación Padre ayude Y bendice Cada corazón Señor Aquello Señor Que en esta mañana Sabe que le falta Algo de ti Que necesita de ti Como el guía De su barco Señor Como el tutor De sus vidas Padre en el nombre Del Señor Jesucristo Yo los presento Al Dios Todopoderoso Pido por sus almas Señor Perdona sus pecados Desarraigalos del mundo Padre Y encuéntrate Con ellos De una manera personal Cambia su naturaleza Dales El Espíritu Santo Señor Concede El valoroso Señor Miren nuestra oración En esta mañana En esta hora Señor En favor de ellos Que sinceramente Se rinden a Cristo Y vienen a ti En el nombre De Jesucristo El Señor Amén Amén Sí Señor Tiene un aplauso Al Señor En esta hora Salvador A mí Me brindó Yo Tengo Solo Solo A ti Mi Mi Ador Mi Fortaleza Yo Me Encuentra Mi Alba En ti Yo me rindo A ti Yo Me rindo A ti Yo Yo Me rindo A ti Yo Me rindo La que es A ti Pecados Yo Me rindo A ti Yo yo me rindo levanten sus manos al Señor yo me vengo a ti Señor yo me rindo no hay otra cosa que podamos hacer más que rendernos a Él yo a esas mis pecados no las traigo a ti aleluya sí Señor por favor aquí tenemos unos bautismos en esta mañana hay alguien más que sabe que no se ha encontrado con Jesucristo, recuerda se encuentro con Él en pieza con un arrepentimiento hermano y como no van a arrepentirme cuando usted ve la palabra como la pudimos ver en esta mañana y usted dice yo estoy perdido sin eso y usted puede decir yo deseo eso eso que escuché yo deseo eso ¿qué tengo que hacer? yo necesito de aquello entonces la persona reconocerá que sin Dios está perdido ¿cuál es el primer paso? venir a las aguas del bautismo el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados y usted empezará su camino a la salvación el bautismo no lo hace salvo pero el bautismo es la muestra de una buena conciencia hacia Dios de que usted quiera hacer las cosas como corresponde y usted viene a las aguas el nombre de Jesucristo es invocado sobre usted en la pila bautismal y sus pecados pasados son perdonados y usted empezará a consagrar su vida al Señor y Él le encaminará por la senda de justicia hasta ser una persona totalmente diferente lo leímos el viernes el hermano Brown dice si usted viene suficientemente arrepentido en la fila del bautismo Dios está obligado a darle el Espíritu Santo allí mismo que gran promesa no es llegar primero a la fila para que nos den un subsidio no, no es llegar primero a la fila nos regalan una casa vamos a ganar la lotería no es llegar al bautismo suficientemente arrepentido y el Espíritu Santo ¿y qué es el Espíritu Santo? la vida de Dios ¿qué es el Espíritu Santo? es Dios mismo viniendo a vivir en usted hermano, qué más grandioso que es Dios de la vida viviendo en nosotros ¿qué necesito para bautizarme? creer ¿creer en qué? hoy lo hablamos ese es Jesucristo ese no es Jesucristo es la historia eso es sacarlo de la historia y ponerlo aquí presente para nosotros y cuando usted puede creer en Él y puede decir yo creo eso sé que eso es la verdad usted es candidato para abrir el bautismo eso producirá fe en su corazón lo traerá un dolor sincero y eso hará que el Espíritu Santo descienda en nuestro corazón así que si hay alguien en esta mañana esta tarde perdón mañana la costumbre si hay alguien en esta tarde dispuesto a tomar su decisión del bautismo entonces muy bien vamos a pedirle a las personas que toman su decisión de bautizarse pónganse en pie vamos a hacer una oración por ustedes tenemos tres ahora son cuatro vamos a inclinar nuestro rostro hay cada uno sentadito en su silla muy silenciosos cerra sus ojos imprime su rostro muy suave la música hay fiesta en los cielos cuando un pecador se requiere como no va a haber fiesta entre nosotros cuando una vida sabe que necesita de Dios para salvación hermano uno puede ir a un hospital sabe usted y cuando uno va a un hospital yo he ido a hospitales y cuando uno llega al hospital uno puede hablar y a personas una vez fuimos a visitar a una persona le habían cortado sus piernas por la diabetes le iban a cortar sus manos estaba moribundo no podía ver por sí mismo que le hablamos en su lecho de muerte de Jesucristo le pueden quiere hablar que si quería que habláramos por él le habláramos por él ¿sabe qué dijo? que no dijo no no me interesa que oren por mí que lamentable es eso una persona moribunda se le presenta la salvación y la rechaza miserablemente al poco tiempo aquel hombre murió habiendo despreciado una oración había más personas allí en aquella habitación aquellas personas dijeron predicador pastor yo si quiero que oren por mí oh hermano que gran diferencia almas gimiendo por una oración almas pidiendo salidad almas pidiendo salvación como quisiéramos nosotros que oraran por nosotros solo recuerde que si nosotros estuviéramos perdidos que si fuera nuestra mamá nuestro papá nuestros hermanos o es algo para considerar uno y decir verdaderamente estas vidas que están en esta mañana aquí o en esta hora tomando su decisión de bautismo es algo que vale la pena ser suficientemente respetuosos y en una actitud suficientemente solemne presentarlos a Dios y decir Señor ayúdalos Padre recibelos en tu reino y dales el Espíritu Santo como la promesa de la vida eterna oremos a Dios amado Padre oramos por estas cuatro vidas Señor en esta mañana y si hubiese alguien más no importa hace cuánto usted haya sido bautizado o bautizada si usted no vivió la clase de vida correcta después de su bautismo tal vez usted requiera bautizarse de nuevo mi querida hermano mi querido hermano si usted sabe que hay algo en su corazón un pellizquito allí en su conciencia en lo profundo y usted dice tal vez yo no he hecho lo correcto cuando vine a las aguas no vine arrepentido solo vine por hacerlo entonces usted también será un buen candidato o una buena candidata para venir a encontrarse con él en la pila del bautismo no hay por qué sentir pena solo hay una cosa que hacer sentir vergüenza delante de Dios y decir Padre perdóname y entonces estaremos allí para llevarlo a las aguas si hubiese alguien más en esta hora que toma su decisión de aceptar a Jesucristo como su salvador personal y quiere encontrarse con él en el bautismo para el perdón de sus pecados todavía hay tiempo hay agua hay bautista pero sobre todas las cosas todavía hay sangre en el propiciatorio para expiar por nuestro pecado y Jesucristo todavía tiene sus brazos abiertos como los tuvo en la cruz para venir a favor suyo así que usted podrá venir a las aguas también Padre en el nombre del Señor Jesucristo en ambos por estas vidas que toman su decisión ya debe venir a la pila del bautismo Señor Padre en el nombre del Señor Jesucristo los presentamos delante de ti Padre que tú recibas sus corazones en ese arrepentimiento que bajes ahora de una manera tan especial tan profunda a sus vidas que ellos puedan sentir tu gran presencia el arrepentimiento sincero toma en su lugar y ellos se encaminen de aquí adelante a vivir una vida respetuosa y victoriosa en Cristo Padre dales el Espíritu Santo en nuestra oración nos presentamos delante de ti mientras los guiamos a Cristo y los presentamos como trofeos del mensaje del atardecer en el nombre de Jesucristo el Señor de Cristo Amén ¡Josieñame! ¡Aleluya! ¡Gracias! Maravilloso es, maravilloso es, cuando siento que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando siento que Dios me ama a mí. Maravilloso es, cuando siento que Dios me ama a mí. Maravilloso es, cuando siento que Dios me ama a mí. Maravilloso es, cuando siento que Dios me ama a mí. Y para siempre, muchas gracias. El Señor Jesucristo les bendiga. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra de Dios. Estamos agradecidos. Y también damos gracias a hermano Jorge, que nos ha estado acompañando por este tiempo. Ha sido de una gran bendición para nosotros. Que Dios nos siga bendiciendo y que siempre tenga esa voluntad de venir a apoyarlos acá. Porque necesitamos ese gran apoyo que Él nos está dando. Así que también felicitamos a los hermanos que se van a bautizar. A Udiel y la familia del hermano Rudy. Hay fiestas en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Ellos han aceptado al Señor y han decidido bajar a las aguas esta mañana. Así que pónganse de pie. Vamos a quedar despedidos. No nos vayamos hasta que efectuemos el bautizo. Gracias. Gracias.